Te voy a tomar Y ahora quiero que me des calor Hasta el punto que me hagas sentir Oye mami ya démonos de pasión Si cocinas como caminas me como hasta el pegado Yo no quiero amarte solo quiero tu amistad Aventuras con mucho sabor Tú eres crema que quita el vigor Yo no quiero saber si es amor Amiguitos íntimoses Si fuera también tomaría la ruta de tu piel Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a sentar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar No quiero que de mi te vayas a alejar, mamá Voy a tomar Ven, tómame, bésame, yeah Ajá Voy a tomar Sin tu cariño, mi vida es artificial Voy a tomar Te voy a enseñar, y es así Un besito por acá y un besito por aquí Uno a dos de caricias Que nadie se la rama por un si acaso y el wow wow ¿Se aprende la idea? Ay, ay, es creada por pico y cantada por mí Formar una fiesta solo para ambos Poniendo canciones que tengan ¡Mambo, mambo! ¡Mambo! Cuando te conocí, oye, ¿qué me hiciste a mí? Me pusiste fuera de control Ahora quiero que me des calor Hasta el punto que me hagas sentir Oye, mami, queremos no ser Si cocinas como caminas, no hay como hasta el pegado Yo no quiero amarte, solo quiero tu amistad Aventuras con mucho sabor Tú eres crema que quita el vigor Vigor Yo no quiero saber si es amor Amor Amiguitos íntimos es Mejor Así fue la sabor Y como haría la rapper Mar viver la ruta de tu piel Te voy a tomar Te voy a visar Te voy a parecer Y te voy a apretar Te voy a tomar No quiero que de mí te vayas a alejar, mamá Voy a tomar Ven, tómame, pésame, yeah Ajá Voy a tomar Sin tu cariñito mi vida es artificial Voy a tomar Grupo a mi ley Angelito, póngale sabor No intentes parar, disfruta mis brazos Imagínate que esto es un lazo de amor indirecto Amor defectuoso De la manera de un swing sabroso Que parte del fondo del gusto Te siento por ti Tú sientes lo mismo por mí Si no, no estuvieras gozando Y menos pedirías a ese rico mambo que dice así Te voy a tomar Te voy a tomar Grupo a mi ley Te voy a tomar Te voy a tomar Te voy a tomar Te voy a tomar Gracias por ver el video